Yo solamente quiero que me perdonen Yo quiero saber Por qué te fui tan conmigo Yo quiero saber Y en esta vida nadie es perfecto Yo quiero saber Todo el mundo se equivoca Yo quiero saber Por qué nadie es perfecto Yo quiero saber Qué fue lo que hizo Que terminara este amor Yo quiero saber Qué fue lo que hizo Que terminara lo de los dos Yo quiero saber Qué fue lo que hizo Que terminara este amor Yo quiero saber Qué fue lo que hizo Que terminara lo de los dos Yo quiero saber Cómo fue que terminó Que yo no entiendo Ese amor tan hermoso Que ahora está sufriendo Y dame una explicación, por favor Me mata la tentación de solo ver Que no tengo tu amor a mi lado Sin ti me siento solo Y fracasado Y del día que te fuiste Cupido se marchó de mi lado Y yo no pienso en otra persona Solamente pienso en ti Mi amor, por favor Regresas aquí Y olvidemos el pasado Y perdóname Si algún día te hizo un daño Porque de verdad Es que yo te amo Yo quiero saber Qué fue lo que hizo Que terminara este amor Yo quiero saber Qué fue lo que hizo Que terminara lo de los dos Yo quiero saber Y no me dijiste adiós Y mi corazón Lo partiste en odio Solamente quiero que me des la explicación Que me dejó en la oscuridad Y en la frustración Yo en paso todo el día Preguntándome ¿Qué fue lo que pasó, ma? Yo en paso todo el día Preguntándome Si algún día volverás aquí Yo en paso todo el día Preguntándome Solamente me pregunto, ma Yo en paso todo el día Preguntándome ¿Qué será de mí sin ti? ¿Qué será de mí sin ti? ¿Qué será de las cifras? Si no estás con ti La cifra, que fue lo que hizo Que terminar el flow Equilla y acapela Vital y la bauta Que eres sí, que eres dale Voy a terminar a los de los dos Yo quiero saber ¿Qué fue lo que hizo? Que terminar este amor Yo quiero saber Acapela Estudio Yo quiero saber Esta canción es para ti Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Yo quiero saber